... Alcalá La Real vuelve a votar hoy y mañana. No hay que elegir entre una candidatura política. Esta vez la consulta es para elegir el destino de 150.000 euros. El ayuntamiento da opción entre siete propuestas... ...que se puntuarán con cinco, tres, dos y un punto. Si hay una participación importante, el ayuntamiento es abierto... ...a repetir esta consulta con propuestas que partan de la propia ciudadanía.